Estuvo como desaparecido, así que le daría el último turno, Julio. ¿Sabés qué me pasó, Pedro? Decidí también irme, porque es muy difícil remarla solo acá, ¿viste? Se extraña, Julio. Tenías un buen ladero. No, no, pero estuvo de reemplazo Ernesto Ferri, que realmente revivimos a alguien aún grande de la radio, así que tuvimos el gran reemplazo de Ernesto unos días, pero después no resistí, digo, bueno, si Julio se fue, yo también, y me fui a tantear a ver cómo funcionaba la hotelería en otros lados también, ¿no? Ah, muy bien. Sí, sí, ahí te mandé una foto un día que me sorprendió de un cartelito, que creo que también ya se ha visto por todos lados, ¿no? Pero más allá de eso, ¿cómo están viviendo hoy desde el lado adentro de los hoteles este fin de semana extra large? Mirá, con mucha alegría, fue un fin de semana, yo creo que de los últimos 10 o 12 años, el mejor de un 12 de octubre, un feriado así, con tanta gente, la verdad que estamos, en ese sentido, estamos contentos, en lo que es ocupación y laburo, estamos contentos, estamos renaciendo de vuelta de las cenizas, la gastronomía está laburando a full, la hotelería empezó hace un mes y medio, después del 12 de agosto, el de la hora 12 empezó a trabajar muy bien, estamos teniendo muy buenas reservas para el verano. Eso, la pregunta del millón era, ¿se corta? ¿Esto es un hecho aislado? No, no, a ver, ¿cómo es un hecho aislado? Claro, este fin de semana, ¿fue un hito la historia? No, no. ¿O ya de ahora más quedamos todos los fines de semana con actividad? Yo creo que quedamos todos los fines de semana, mi percepción es que vamos a quedar todos los fines de semana con actividad, porque la gente necesita salir, quiere salir, busca salir, y Pinamar es una opción interesante para ese tema. ¿Es una gran oportunidad para el turismo en la Argentina, Pedro, esta? Digo, una gran oportunidad porque por momentos teníamos como un aplazo, ¿no? Cuando nos comparaban con otras plazas de otros países. ¿Es una gran oportunidad de convencer a la gente con nuestra oferta y de mejorarla? Sí, sí, es muy buena la pregunta. Es muy buena la pregunta, lo que no hay que creérsela. Si acá salimos a creer que esto lo hicimos nosotros, si nosotros creemos que esta afluencia de gente que estamos teniendo es porque nosotros hicimos un trabajo, creo que estamos equivocados. Si nosotros tomamos este ejemplo que decís vos, de esta afluencia de gente, y nos decimos, che, mirá, pongámonos las pilas, hagamos un laburo concienzudo de acá 5 o 10 años, ¿Pinamar se puede trabajar todo el año? Sí, esto sí puede pasar. Esto te demuestra esto. Este evento, este fin de semana y lo que está pasando todo el mes de septiembre, que estamos teniendo tanta gente, te demuestra que si se prepara el destino, si se vende el destino como corresponde, y se adecua a lo que la gente quiere, nosotros podemos trabajar todo el año. La cuestión es ponerse a hacer un trabajo en serio, y esto incluye a todos los partidos políticos, a todas las cámaras empresariales, y no empezar a hacer mezquindades ni a buscar de hacer estupideces. Y es la alianza, una buena alianza positiva con el Estado también, ¿no? Obviamente, obviamente, uno puede funcionar sin el Estado en Argentina. Pedro, ¿en cuánto...? Ya, el esfuerzo lo va a hacer el privado, pero el Estado tiene que estar presente... Yo, mirá, yo tengo un... no es un retrampe, es lo que siempre digo, yo quiero que el Estado me venda el destino, el Estado divulgue y promocione el destino, y las otras, las cámaras, vendamos, porque el Estado no sabe vender. Claro, claro, está bien. Y ofrecer el producto, lo tienen que ofrecer ustedes, y mejorar la calidad, ¿no? Ahora, hablando del Estado... Y poner plata, y poner plata a nosotros, y manejarla a nosotros, y no esperar que el Estado, porque el Estado no saca mucha plata, hacer carne en que el Estado es el culpable de todo. Te das cuenta que hoy, si la gente decidió venir, si vos le das una continuidad a Pinamar, te unís con Madariaga, te unís con Villa Gesell, tenés un día de campo, un día Gesell, un día Carilú, un día Pinamar, vos tenés un destino de cuatro días, en invierno. Más que eso no tenés para darle. Bueno, trabajemos, seamos realistas, trabajemos en eso. Lo que no es poco, ¿no? Porque bien trabajado es muchísimo. Ah, ya me metiste el dedo, ya arrancaste. ¡Epa! Ya empezaste a meterme... Pero es que es la verdad, es la verdad. Es la verdad, yo... ¿Cuánto hace, Pedro, que venimos diciendo el turismo tiene que regionalizarse, tiene que levantar la lupa, ¿no? Sí, sí. Tenemos que trabajar en conjunto. Como tantos hábitos, ¿no? Pero en el turismo... Lo que pasa es que eso lo tuvimos siempre y nunca tuvimos turismo todo el año. Digamos, es un desafío nuevo a concretar y me parece muy bien, pero bueno, veremos y después prende. Yo quería preguntarte, Pedro, ¿cuánto influyó el previaje o el relanzamiento del previaje para todo este movimiento turístico? Para el de este momento, nada. Nada. A futuro. Nada. Pero... Coincido, ¿viste? Para generar el deseo, para generar el deseo de venir en temporada, todo. ¿Se entiende lo que te respondo, Gustavo? Sí, 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 sí. ¿Entendés? O sea, desde el 12 de agosto que salió el previaje, la gente empezó a decir, bueno, empezó a pensar el grano y empezamos a vender diciembre, febrero. Claro, claro. Con previaje. Ahora, vos me decís, para este es con previaje. Vos me decís, para este es fin de semana. ¿El previaje funcionó? No, no. No tiene nada que ver el previaje con esto. Bien. Importantísima ayuda que nos dio el Estado con el tema del previaje. No mezclémoslo tanto. Perfecto. Acá la gente vino porque quiso, porque ese es fin de semana, y porque estaba arte, y porque era un fin de semana extra-dars, y vino porque Pinamar es un lugar dentro de los cámaros en los que estamos manejando. No soy deseado. Como les hubo toda la costa, ojo, eh. La costa explotó en general, no fue Pinamar. ¿Hubo quejas respecto al tema precios, o no? No. Hasta ahora no. Daniela, cuando vas a Defensa Consumidor, o el miércoles, cuando pasas, ahí vemos. Pero es la verdad. Pero me refiero, ¿cómo estamos? Nosotros asumimos, nosotros cuando asumimos hace cuatro años, terminamos el verano, no quiero mentirte, no le dejo mucha bola al número, pero ponéle, con 300 quejas. Sí. Diversas, de precios, de maltrato, de esto, mala habitación, no el servicio cumplido. El año 2019, terminamos con 7. Nuestro sector. Y eso no es, eso fue, la capacitación del personal, preparar el personal. Porque un establecimiento gastronómico, hotelero, por más que vos, Raúl, vos Julio, seas el dueño, lo hace tu gente. No, claro, claro. Con vos. Sí. Es fundamental el personal. Entonces hay que darle el valor que tiene que tener el personal y la capacitación que tiene que tener el personal para no tener quejas. Bien. Y ahí sí tenemos un problema hoy, con el tema personal sí tenemos problemas hoy. Ajá. Porque no hay. No hay. Hay mucha demanda. Veía la cantidad de pedidos que hay en Facebook, en redes sociales. Julio, hay mucha demanda y mucha gente se volcó a la obra. Claro, claro. Y la obra paga mucho. ¿Viste que no hay remises? ¿Viste que no hay remises? Se fue todo para... Se fue todo para... Y después todo el mundo se fue a la obra a la obra. Claro. Bueno, entonces tenés un problema grave. Y después, la no llegada de las provincias, del personal más que nada gastronómico, mucho peligro. Es verdad. De provincias que son... Esto nos está afectando mucho. Los colectivos de los santiagueños que venían siempre a hacer la temporada, no sé este año qué es lo que irá a pasar, ¿no? Espero que vengan. Todo indicaría que van a venir. Pero estamos en un momento álgido con ese tema. No pudimos hacer capacitaciones todavía. Queremos salir con las capacitaciones rápidamente a... Digamos... Porque las capacitaciones online, ¿viste? La gente, no todo el mundo tiene buen internet, no sirve. Viéndole el lado positivo, Pedro, cuando la famosa frase no hay mal que por bien no venga, se podría implementar acá. Porque, digo, este cachetazo que nos pegó la pandemia a nivel mundial, inclusive, ¿no? Agudizó el ingenio que no le falta al argentino. Pero agudizó el ingenio argentino, inclusive aplicado al turismo también, con la propuesta... En algunos aspectos, sí. En lo que es propuesta, en lo que es prepararse para trabajar, en lo que es salir a pelear el destino más unidos, sí. La pandemia, al menos a nuestro sector, lo unió. Se dieron cuenta que trabajando todos juntos podemos ir para adelante. Logramos cosas con el gobierno, con el ejecutivo, gracias a estar unidos. Sí, sí. Totalmente... ¿Porcentuales oficiales ya tienen? Más o menos, nosotros estuvimos en el 93, entre el... Caridol, 100%. ¿100%? 100%. Badería del Mar estuvo en un 97, 98% de ocupación, y Pinamar anduvo en el orden de los 23, 94% de todo lo que se abrió. Muchos hoteles no pensaban abrir, y sobre la hora abrieron. Con lo cual, una estadística exacta no tengo hoy. La tendré mañana. Bueno, un éxito. Porque hay un montón de hoteles que no abrieron, que no... Que nos dijeron hace dos semanas o una semana que no abrían, y ante el gran pedido de gente abrieron. Un éxito, realmente... Sí, un éxito. La última, Pedro, lo del tema del impuesto inmobiliario, que anunció el gobernador días atrás en GESA. Sí, yo estuve ahí, estuve en el lanzamiento, estuve en el anuncio. Bien. ¿Cómo es esto? Esto es así. Marzo del 2020, septiembre incluido, del 2021, no se exceptúan del pago por la crisis, y el de haber estado cerrado, y todo lo que generó la pandemia. No se exceptúan del pago. Los que pagaron, van a tener, según palabras del gobernador, un crédito, un crédito fiscal de libre disponibilidad para imputar a cualquier pago que tenga que hacer con la provincia. Perfecto. Esto sale por ley, esto se pasa mañana, mañana se va a elevar desde el poder ejecutivo provincial al Senado. Yo tengo más bien una reunión en Marcopaco de todos los presidentes a las 11 de la mañana para ver cómo manejamos esto con el Senado, porque es urgente, para nosotros esto es un alivio fiscal, queremos seguir luchando por que nos declaren industria, pero bueno, pero es una ayuda que agradecemos al gobernador, como agradecemos al intendente GESA, como agradecemos a cualquiera que nos ayude, esto no es política, sino es sostener una cámara y mucha gente y muchas ciudades que vivimos esto. La verdad que es una ayuda importante. ¿Es para todos, Pedro, o para los que abrieron? No, para todos los satélites, para todos los satélites y los satélites. Ok, bien. De la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, hablamos de la provincia, exactamente. Pedro, gracias por estos minutitos dispensados. ¿Qué te sirvo, Julio? Sales para la habitación 7. ¿Sabés qué? Yo lo único que sé, yo lo único que sé, a todos, a los llevás ahí, los ponés ahí, a mí ni me invitas, a mí ni me invitas. Tenés razón, Pedro. Tenés razón. No, no, me siento mejor tratado por vos, Julio. Ah, bueno, ¿viste? Sí. Bueno, escuchame, entonces para mí, Julio Volvé, Julio Volvé, escuchame, al tenencia de hablar, para mí, una lágrima y un recuerdo. ¿Habrá algún budincito? Hay un budín, hay un budín de pan, de media luna, de la jirafa. Opa. Y no sabés lo que puede ser. Si quieren venir a tomar un café, a las 10 y cuarto los espero acá. Lástima, la charla se degeneró un poquito, pero bueno, pedimos mil disculpas a la gente.